Hoy me he dormido sin querer Hoy nadie me ha venido a ver Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado Hoy he perdido sin saber Hoy no hay abrigo de mujer Sé que un destino sin dolor me ha sido negado Son las heridas del amor todo lo que cargo Pero suelo soñar y no despertar Hoy no he salido solo ayer Hoy no hay motivo, no lo ves Sé que el efecto del dolor me hace más humano Dios infinita soledad La que me ha tocado Pero suelo soñar y no despertar Pero suelo soñar y no despertar Hoy solo quiero enloquecer Hoy solo quiero no entender Hoy no hay abrigo de mujer Hoy no hay abrigo de mujer